Fuertes enfrentamientos se reportaron el jueves en las afueras del Congreso Nacional entre las autoridades y los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás quienes protestaban en rechazo al anteproyecto de ley de examen único de residencias médicas. Bueno, no es que es un conflicto, lo que pasa es que nosotros fuimos esperados por la Policía Nacional para agredir a esa manifestación pacífica que salió desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacia el Congreso de la República que estaba convocando a las autoridades de la Universidad, la Federación de Estudiantes Dominicanos y el Colegio Médico Dominicano. En ese sentido nosotros caminamos hacia el Congreso y cuando llegamos allá en ese momento que estaba ingresando una comisión al Congreso para depositar un documento con la posición nuestra como universidad ante el proyecto de dar un examen único a los que se gradúan de medicina y eliminar la pasantía. En ese momento nosotros fuimos agredidos por parte de la Policía donde la Policía Nacional comenzó a lanzar algunas bombas lagrimógenas a los manifestantes que estábamos fuera de manera pacífica y todo inició en un momento de que una persona que estaba cerca de una de las mallas fue empujada por un policía y se cayó. Entonces en ese momento es que comienza la situación. La comisión encabezada por el Colegio Médico Dominicano y representantes de la UAS exigían que continúe siendo el Estado a través de la UAS quien esté facultada para impartir el examen único de residencias médicas. Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes en la UAS, recinto San Francisco de Macorís, agrega que dicho anteproyecto solo beneficia a los que tienen poder. Lo que nosotros hemos dicho es como universidad que nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia de que se elimine la pasantía y que se le quiera dar un examen único a los estudiantes que se graduan de medicina porque esto viene a privatizar lo que es la salud en la República Dominicana y viene a favorecer un sector de poder que son los únicos que van a poder ingresar a ejercer la medicina en nuestro país. O sea, que nuestros estudiantes, los de escasos recursos, los estudiantes que están en esta universidad no podrán prácticamente ejercer la medicina debido a que todos sabemos cómo se manejan las situaciones en nuestro país que solamente lo van a probar aquellos estudiantes que tienen algún, alguien que tenga algún tipo de poder en el gobierno porque este examen lo daría entonces el Ministerio de Salud que en estos momentos quien imparte un examen para la residencia es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora, no quiere decir que aquel graduado de medicina de la universidad que no pase ese examen para una especialidad no pueda ejercer la medicina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.